Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más al canal y a otro video En esta ocasión vamos a realizar una misión en Fortnite De la cual se trata De la resistencia Vamos a completar, estaba viendo que había para hacer y varias cosas Ya llegué al nivel 100 Y bueno, faltarían dos semanas O una semana para que termine Más o menos aproximadamente la temporada Y bueno, en esta ocasión vamos a realizar Un desafío en la cual nos dice Establece un enlace de la semana 9 Un enlace ascendente con el dispositivo cerca de pueblo pesquero o campamento cariñoso Y bueno, vamos a aterrizar aquí Abajo del campamento cariñoso Y bueno, esta misión se trata de 12 etapas Vamos a realizar la primera Y luego nos dará indicaciones para realizar la segunda etapa Bueno, antes de empezar el video Como les digo siempre, por favor, suscríbanse Que eso es muy bueno y ayuda al canal Para que crezca Y bueno, y le den un like a este video Y a los demás que tengo en el canal Si pueden Y bueno, vamos a comenzar con esta skin de Bash Tiene cuatro estilos Este es el tercer estilo Bueno, espero les guste Y si quieren pueden comentar también Si la tienen en la skin Si les gusta Y bueno Bueno, vamos a empezar nomás Listo, ya estamos en la partida Nos salto directamente No hicimos Digamos No aparecimos en la islita En la pequeña isla Aquella que se ve allá atrás Y luego en el autobús Directamente al autobús Bien, como les digo Siempre pueden saludar Y darle las gracias Al chofer del autobús Para recolectar unos puntos extras De experiencia Bueno, ahora vamos a proceder A establecer el enlace ascendente Con el dispositivo aquí Que les dije acá Abajo de Campamento cariñoso Que hemos marcado en el mapa Para completar con la primera Y luego la primera etapa Y nos dará una segunda etapa Espero que sea cerca Y no sea en la otra punta del mapa Vamos a ver que nos dice Bien Quiero que sepas que pase La mayor parte del día Tratando de arreglar el conflicto Entre la paradigma Y los siete Para resumir Los siete Volverán a poner en servicio Al negro Y no sabemos Si la paradigma Lo piloteará Sí Ya todos están al día Ahora necesito hacer Cualquier otra cosa Literalmente Por favor Vas a pescar Piezas de mecha pequeñas Perdidas hace mucho tiempo Y empaparlas Bueno En la segunda etapa Nos acaba de decir Que reúne piezas De mecha En pozos de pesca Bueno Lo que tenemos que hacer Es pescar Y bueno Y reunir esas mechas Son tres Vamos a probar Con la caña Y bueno Vamos a dirigirnos Ahí abajo Para conseguir Y completar con esta Segunda etapa Del desafío Bueno Acá En este pequeño Cuerpo de agua Parece que hay varios Círculos Vamos a intentar Espero que Esperemos que podamos Terminarla Rápido Esta Esta misión Ahí hay una Vamos a ver Si conseguimos La segunda Bien Vamos bien Vamos a comer Este pececito Una Dos Y bueno Vamos a ver Donde hay otro Cuerpo De Otro punto De pesca Que son Estos círculos Bien Vamos a ver Si pescamos La tercera mecha Así nos decía Piezas de mecha Y la tercera Y ahora la vamos a recolectar Para completar Con esta misión Perfecto amigos De esta forma Podremos Completar con este Con esta misión Y bueno Espero les haya gustado El video Y les haya servido De ayuda Por favor Mírenlo Completo si pueden Y como les digo Siempre por favor Suscríbanse Que es lo más importante Y denle like A este video Para que podamos Seguir en carrera Y este canal Pueda seguir creciendo Y les pueda subir Mejor contenido Ya que soy nuevo Soy nuevo creador Haciendo videos Y bueno De poco me voy a ir Perfeccionando Y no me voy a trabar Tanto hablando Así que bueno Bueno Como les digo siempre Gracias Por su apoyo Y hasta la próxima Chau chau Chau